¿Cómo darle de comer a mi dragón? Manual para escribir fantasía épica. Escrita por W.E. Franco. Prólogo La literatura de fantasía, o literatura fantástica, existe desde hace miles de años, o al menos eso es lo que dicen algunos estudiosos. Los cuentos e historias celtas y las épicas escandinavas son los mayores exponentes y pioneros de este género que nos llega hasta hoy para llenar nuestras mentes de maravillosas aventuras donde sencillamente se puede encontrar de todo. La razón es muy sencilla. Este género nunca pasa de moda. Está en constante evolución, en constante cambio, pero aún así siempre es sólida. Sus bases son fuertes y de un carácter que, a pesar de sentirse imponente y autoritario, permite una libertad literaria que deja al escritor con un infinito ramillete de posibilidades a la hora de sentarse a llevar a letras lo que su mente expresa a gritos y que debe salir a la superficie. Sin embargo, a pesar de toda esa libertad e independencia que tenemos los escritores de fantasía, crear una buena historia requiere de un meticuloso trabajo, porque un argumento no explicado, un hueco pequeño, incluso hasta un diálogo incoherente, puede voltearnos por completo nuestra historia, que pasaría de ser una maravilla digna de Tolkien, a ser un libro que jamás saldrá del ordenador y que es preciso borrar. Durante años me conseguí con escritores nobeles que deseaban ver sus historias convertidas en obras maestras de sueños, personajes, paisajes y mundos que sólo una loca imaginación podría crear. Pero, todos, luego caen en el mismo abismo del cual no salen jamás. ¿Cómo construyo mi historia? ¿Qué es lo que la hará atractiva? Y lo más importante, ¿cómo resuelvo estos conflictos? No sirve sólo con tener una idea, que en fantasía no es sólo decir, hey, personaje A mata a personaje C y ahora personaje B irá tras la búsqueda de personaje A para tomar venganza. En fantasía las historias deben tener, no sólo mayor amplitud, sino mayor significado, mayor profundidad. El terror tiene un solo propósito, procurar inspirar miedo, crear situaciones donde el lector se aterrorice y no pueda levantarse de la cama en la madrugada para ir a la cocina a por un vaso de agua, como lo hacía todas las noches. El género drama tiene un solo propósito, lograr en el lector mover su conciencia acerca de un tema en específico, llevar el mundo actual o la cultura de algún lugar a una historia que nos toque e identifique, con una moraleja profunda que nos teje perplejos y veamos el mundo de una manera diferente de ahora en adelante. La comedia tiene un solo propósito, hacer reír a carcajadas. La fantasía tiene la ardua labor de cumplir con todos los propósitos de los géneros anteriores. La construcción de la historia y los personajes deben tener una profundidad que va más allá de lo que se escribe en las páginas. Que el lector pueda sentir el propio trasfondo sin necesidad de plasmarlo en letras. Y por supuesto debe saciar esa hambre de curiosidad que el lector de fantasía siente. Buscar mundos, conocer la magia, aprender de culturas, cabalgar misteriosas y exuberantes criaturas. Es una necesidad de todo lector de este género que nosotros, como escritores, nos vemos en la obligación de corresponder y cumplirles a cabalidad. Hundirlos en el miedo, enseñar las verdades de la vida, hacerlos reír a carcajadas. Los escritores de fantasía tenemos mucha libertad, eso es cierto. Pero esa libertad viene con un precio. El riesgo de que cualquier cosa podría tirarnos cientos de páginas por la borda si no sabemos recorrer ese camino que nos lleva al éxito. Y justamente ese camino fue el que me llevó a escribir este manual. Porque mientras lo recorría, a lo largo de los años me conseguí con muchos obstáculos. Piedras en el camino que a pesar de darme dolores en los pies, también fueron de gran enseñanza. Y lo mejor que se puede hacer con el conocimiento adquirido es regalarlo a aquellos viajeros que están empezando la travesía. Porque no solo me conseguí con muchas piedras, sino que también me encontré con un pequeño amiguito. Un dragón bebé. Estaba solo y desamparado a mitad del camino. De seguro lo habrá dejado una pobre alma que se rindió y no pudo terminar su historia. Pero yo no haré lo mismo. Este pequeño dragón, al que le puse por nombre Rewel, en honor al escritor más grande de fantasía de nuestra era. Lo he metido en mi bolsillo, ya que es sumamente pequeño. Tiene unos ojos tiernos, pero unos colmillos afilados. Y puedo sentir sus diminutas escamas calientes al tacto. Rewel y yo estamos recorriendo el camino y estamos esperando que otros también nos acompañen a crear historias. A sumergirnos en pantanos. A escalar montañas de diamante negro. A recorrer océanos de arena roja. Enfrentarnos a bestias jamás vistas. Conocer habitantes de tierras donde el sol solo dura 30 segundos. Y lo más importante, a vivir aventuras que, a pesar de los peligros, todos quieren vivir. La literatura fantástica es una elegante poesía de la cual te enamoras en las primeras líneas. Los invito a recorrer este camino con nosotros. Les prometo que Rewel es muy educado. No muerde. Y se sentirán a gusto con mi pequeño dragón a su lado. Vamos a poner las cartas sobre la mesa antes de que Rewel me muerda la mano. ¿Quieres aprender cómo se estructura un libro? Los actos, los capítulos, los diálogos. ¿Quieres saber cómo se desarrolla el clímax? Existen infinidades de manuales en todos los medios disponibles para que aprendas eso. Y te los recomiendo ampliamente antes de mirar este manual. Este texto está destinado a escritores nobeles o aquellos escritores que deciden cambiar el género al que están acostumbrados. No voy a tocar temas técnicos, ni llenarles la cabeza con protocolos, ni cálculos extraños. Ni tampoco es un manual para aprender a escribir. El trabajo de un escritor es difícil. Mírese por donde se mire. Al igual que todo artista, debe llevar un proceso metódico y bien estructurado antes de montarse de verdad ejecutar su arte. El guitarrista ensaya las notas y se ejercita con las cuerdas. El pintor revisa bien los pinceles, el lienzo y las pinturas. El actor repasa sus líneas, etc. Esto mismo es lo que pretende este manual. Mostrar el camino correcto para que el escritor pueda ir armando una historia de fantasía con todos sus elementos y a partir de allí pueda desarrollar su historia como su imaginación y musa le dicte. Aquí solo se desea mostrar herramientas para que el escritor pueda tener una estructura detallada antes de ponerse a escribir. Contar con los puntos claves para no sufrir durante el camino a la hora de crear fantasía. También, en caso de que ya lleves una historia adelantada, este manual puede servirte para revisar tu historia y puedas ver si tienes algún fallo en el cual debas prestar atención para enriquecer más tu mundo, los personajes o los paisajes. Mi historia es de fantasía pero solo tiene 50 páginas. Con frecuencia me encuentro con esta clase de comentarios. Algunos escritores piensan que una historia de fantasía debe tener cientos y cientos de páginas. Esto no es del todo falso, pero tampoco es obligatorio. Si un escritor ha cumplido con todos los factores que debe incluir una historia de fantasía, ha sabido manejar la magia y el mundo que ha creado, pero solo le alcanzó para 50 u 80 páginas, pues eso no tiene nada de malo. Lo más probable es que eso significaría que su historia es solo un conflicto único y aislado de todo lo que el mundo podría dar. Sin embargo, raras veces sucede. Una historia de fantasía, en la mayoría de los casos, suelen ser muy extensas y casi que por ley deben tener más de un tomo. ¿A qué se debe esto? A la cantidad de información que el escritor de fantasía debe desarrollar y mostrar para que el lector pueda sentir la riqueza del mundo y de la historia. Un escritor de terror no necesita detallarte con mucho ahínco cómo funciona una puñalada. En un par de líneas, ya sabes cómo es y aunque jamás la hayas vivido, te aseguro que hasta lo sentirías. Pero, ¿cómo podrías saber cómo reacciona el cuerpo ante una picada del aguijón de un mordinazgo de cola plateada de las tierras heladas del valle del Límidar al norte de Kusneidán? Difícil, ¿cierto? No te preocupes por la longitud de tu libro. Recuerda que en literatura la calidad supera la cantidad. Existen libros de cientos de páginas que no sirven para nada. Así como existen obras que no superan ni siquiera 10 y son joyas inigualables, como por ejemplo El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Tú solo empiezas a escribir con las herramientas que se propone en este manual y no te preocupes. Ya te darás cuenta que cuando te pongas a ver, tendrás que partir tu historia en dos o más libros. Otra cosa importante que debo aclarar, y con esto termino para comenzar, porque mi pequeño dragón se impacienta y ve un ligero vapor salir de sus fosas. Este manual no pretende imponer al escritor reglas que deben tomarse a rajatabla. Que sin este manual tu historia no funciona. No. Tampoco pretendo ponerme por encima de grandes escritores de fantasía. Este manual es una guía basada únicamente en experiencias personales y por supuesto bastante investigación que se me fue presentando a medida que iba escribiendo. Algunas cosas me las enseñaron algunos libros. Otras cosas me las enseñó la experiencia. He tenido el placer de leer los mundos de incontables escritores del género. La mayoría nobles quienes me enseñaron los fallos y cómo corregirlos. Lo que me ha servido para poder delinear un mapa donde todas estas historias convergen. Donde florecen y donde al final trascienden. Todos esos conocimientos son los que vengo a plasmar en este manual. Así que bien, aclarado esto, comencemos. Reuel me ha mordido. Tiene suerte de que es pequeño y aún se ve tierno. ¿O tengo suerte yo de que no es más grande y me hubiese quitado la mano? Capítulo 1. Fantasía. El diminuto animal, a pesar de su tamaño, demuestra tener una inteligencia más allá de lo normal. Observa con detenimiento el entorno. Me escucha atentamente y hasta podría asegurar que asiente con su cabecita o me habla con Ciseos. Pero, por supuesto, estoy hablando conmigo mismo. Y me imagino que el pequeño me responde. Tiene unas escamas de un color dorado brillante. Parece una pequeña estatuilla de oro. Sus ojos son de igual color. Y me miran con expectante devoción. Soy su salvador. Aunque no sé nada de dragones. Pero no dejaré que muera de hambre. Algo haré. Justo cuando encontré a mi pequeño dragón, recuerdan, se llama Reuel, me hice la pregunta fundamental para empezar este camino. Un camino que se diferencia de cualquier otro. Y que en realidad tiene diferentes vertientes. ¿Qué es la fantasía? Y más concretamente, ¿cómo es la literatura de fantasía? Wikipedia dice que es un género caracterizado por la presencia de seres mitológicos o fantásticos, la ambientación ficticia de carácter medieval, antiguo, indefinido, o en cualquier caso, sobre la base de sociedades tecnológicamente atrasadas, y un fuerte componente mágico y épico. Sin embargo, no mire el diccionario. No estamos hablando de hacer una definición técnica de la literatura de fantasía. Definiremos a la fantasía en su contexto y en su ejercicio, que es de lo que se trata este manual. La fantasía desde su más profundo sentido orientado a la literatura. Todo libro de fantasía es épica. Muchos escritores tienden a confundir, o mejor dicho, a malinterpretar la palabra épica al momento de escribir fantasía, considerando que cuando se habla de fantasía épica, automáticamente se refieren a El Señor de los Anillos o Canción de Hielo y Fuego. Sí, ciertamente estas historias caen dentro del género de épica, pero también lo es Harry Potter. La literatura de fantasía tiende siempre a ser un género muy ambiguo y se puede representar casi de cualquier manera, debido a la maleabilidad de su estructura narrativa. Como su mismo nombre lo indica, en fantasía puedes inventar cualquier clase de cosas, hechos, tierras, personajes y acontecimientos de cualquier índole, por lo que la fantasía puede tomar muchas formas. Pero todo recae en la distinción de épica. Así que vamos a realizar esa palabra, lo que llevará de inmediato al significado y verdaderamente definir la literatura fantástica. Cuando nos referimos a algo épico, hablamos de toda aquella hazaña realizada por un humano que sobrepasa todas sus capacidades. Es decir, algo se considera épico cuando un humano corriente se sobrepone a sucesos que van más allá de cualquier condición humana. En este caso digo humano, pero podemos referirnos a cualquier raza, siempre y cuando cumpla con dicha característica. Entonces, basándonos en esto, se puede decir que toda historia de fantasía que cumpla con esta premisa es fantasía épica. Pero no nos equivoquemos, Reuel me está viendo con una expresión curiosa. Podríamos decir que casi cualquier historia es de fantasía, pero no, no es así. La literatura fantástica tiene ciertas características primordiales que la hacen única. Porque no es lo mismo escribir terror, puro y concreto, a escribir fantasía épica del subgénero terror. Tomando este ejemplo, cuando escribimos terror orientado a la fantasía, en mayor o en menor grado uno de los géneros se sobrepone al otro. Stephen King es el maestro del terror. Una de sus obras que está catalogada como una joya de la literatura es It, It, eso, que es una novela de terror, pero con muchos matices que podrían etiquetarla de fantasía. Porque vamos a estar claros, sin duda es una historia épica, debido a que cumple con la premisa de sobreponerse a circunstancias que van más allá de cualquier condición humana. Pero It no entra en el género de fantasía épica, le faltan muchos elementos del género para llegar a esa categoría. Y es importante darse cuenta de la variación de estos elementos para saber qué estamos escribiendo. No se trata de combinar géneros. Fantasía es fantasía, terror es terror, drama es drama. De resto son inclusiones o matices para enriquecer la historia. Aunque toda tu historia sea un espíritu maligno que ataca a los protagonistas, así llenes de clichés y estereotipos tu historia para asustar al lector, si deseas que entre dentro del género de fantasía, estos elementos no podrán dominar tu historia. Debes usar las herramientas que la fantasía provee para que tu historia sea en realidad de fantasía épica terror. Como lo pueden ser, por ejemplo, muchas historias de vampiros, obras de arte como Drácula o la mascarada de White Wolf. En una historia de fantasía, los vampiros, al ser criaturas irreales, suelen darle un matiz muy llamativo de terror a una historia de fantasía. Pero ellos son solo un elemento de tu historia. Aunque un vampiro sea tu protagonista, pronto te darás cuenta que, si estás escribiendo fantasía, no puedes centrarlo solo en él, porque la historia te exigirá mayor profundidad. Y eso es lo que la convertirá en fantasía épica terror. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de lo más importante que toda historia de fantasía épica contiene. Vamos a su base. El acontecimiento versus el personaje. Antes de empezar con tu historia, debes tener bien claro qué es lo que sucederá con él o los personajes. Y esa es, sin duda, la interacción con el acontecimiento. Si bien, toda historia, sin importar el género, es un acontecimiento que rodea a un personaje, en fantasía tiene una importancia de mayor rango. En el resto de los géneros, los acontecimientos suelen ser la causa o el efecto de la interacción del personaje con el mundo. Pero en fantasía, el acontecimiento en sí es un personaje más. Puede que también sea la causa o efecto, pero de muchísimo más valor y dominará por completo tu historia, que tendrá sus ramificaciones en conflictos y caminos, hechos, alternativas, batallas y un largo, etc. En fantasía se debe construir este elemento como si fuese un personaje más de tu historia. El acontecimiento suele ser un hecho o hechos de muy alta envergadura que nadie podrá vencer o conquistar. Un apocalipsis, la destrucción de un país, el advenimiento de un meteorito o la llegada de un demonio malvado. Es prácticamente inevitable y por mucha preparación que sabios y científicos tengan para este acontecimiento, siempre los toma desprevenidos o indefensos. Casi siempre está previsto mediante alguna profecía o condición especial que hace que este sea un hecho predominante en la vida de esa sociedad específica. En casi toda historia de fantasía, te encuentras con las maravillosas bibliotecas, los libros antiguos o la pitoniza peligrosa. La profecía de los acontecimientos suele darle mucho misticismo a una historia de fantasía, aparte que para crear el mundo, cosa que explicaré más adelante, frecuentemente es muy ventajoso, puesto que todas las profecías y destinos le dan un elegante aire de precuela a tu historia. El aspecto profético o apocalíptico en fantasía es casi una regla general a la hora de construir una historia. Él o los personajes Cumplen el papel de elegidos, ya sea porque esté previsto o por sucesos fortuitos, pero lo más importante de estos personajes es que al principio no cuentan, ni con la inteligencia, ni con las condiciones estipuladas para poder vencer el acontecimiento. La sucesión de la historia es la que le dará al personaje ya sea la fuerza o las condiciones necesarias para vencer el obstáculo. En otro capítulo explicaré muy bien a qué me refiero con esto, pero es importante destacar que debes tener este aspecto en cuenta antes de ponerte a escribir. Tu héroe al principio no es nadie o por lo menos no es nadie preparado para afrontar el acontecimiento. Podrás ser el príncipe de un reino dotado e instruido en las artes de la guerra que sabrá pelear casi con cualquier arma que se le ponga en sus manos. Pero contra un espíritu que roba las almas de sus súbditos a distancia solo con el pensamiento no hay ninguna estrategia de guerra ni arma poderosa que pueda contra eso. El príncipe guerrero no sabe nada de magia, no sabe nada de espíritus, no conoce absolutamente nada de cómo vencer algo que no sangra, que no se puede cortar, golpear o despedazar. Ante este peligro, el príncipe no es nadie. Entonces, para cerrar este primer capítulo, si vas a escribir fantasía épica debes primero que nada establecer esta interacción entre lo que sucede o va a suceder y la presentación del personaje. Frodo jamás se imaginaba la ardua tarea que era llevar el anillo a Mordor. El bastardo de la guardia era solo un bastardo y la madre de dragones solo era una niña vendida a los señores de los caballos. Bilbo estaba tranquilo en la comarca antes de verse con el dragón Smaug. El niño mago era solo un niño. Nadie esperaba que se enfrentara al señor oscuro. Reuel me sonríe. Cuando nombré a los dragones se emocionó. Ya comió su primer bocado. Al parecer le cayó bien.